El Archim E56 Vino por bambú Desplegable Aparte de la cajita El control Batería E Extra USB Un cargador Cuatro hélices Un destornillador Los botones Con este Sincroniza Apretándolo Encienden el motor Para que levante Hay que llevarlo para adelante Y para manejarlo Se va para la izquierda Así Se va para la derecha Así Para atrás Para adelante Esto es bien difícil No es como los otros Este botón es para el modo sin cabeza Este botón Este botón es el pare De emergencia Va a parar Caer donde esté Bien ¡Bien! Y Estoy Estous Except for